Hola para todos y todas y vamos en la mitad de la mañana y en esta mitad de la mañana lo prometido es deuda quedamos en que les iba a compartir el ritual para esta luna menguante estamos en cuarto menguante una luna propicia y muy alineada con este tiempo que estamos viviendo es una luna que nos va invitando a generar una introspección frente a lo que hemos ido reconociendo esta semana que es necesario modificar, trascender, alinear entonces hoy vamos a meditar, nos vamos a concentrar vamos a conectarnos con la energía de la luna y le vamos a pedir a esa luna sagrada a esa abuela luna, a esa mamaquilla vamos a pedirle que nos dé todo ese poder de introspección de conectarnos con nosotros mismos para integrar aquello que hoy comprendemos que es necesario comprender en nosotros podemos apoyarnos de plantas como la altamisa y la salvia podemos hacernos baños con esas plantas hoy en la noche y poner altamisa debajo de la almohada eso nos va a ayudar a soñar todo aquello que representa un conflicto interno deseo de todo corazón que les vaya muy bien en su ritual feliz resto de día para todos y todas chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!